Ambientado en el corazón de una gran selva, el Museo de la Cultura Maya en Chetumal, Quintana Roo, ofrece la experiencia de conocer de cerca los secretos de la mística cultura maya, en medio de sonidos reales de animales, aves y monos aulladores de la región. En 10.000 metros cuadrados y tres niveles, el Museo de la Cultura Maya, inaugurado en abril de 1993, muestra el mundo cosmopolita de los mayas prehispánicos. Subida terrenal, la concepción del inframundo y una bóveda celeste siempre girando alrededor de Yaxé o Ceiba, árbol sagrado. Bueno, de hecho aquí vamos a encontrar piezas, tanto copias, réplicas como originales. En normalmente encontramos originales, hay vasijas, hay cuentas de jadeíta, tenemos también réplicas de las estelas de Copán, Honduras, que son tres que tenemos aquí. Encontramos la representación también de una tumba real, también de Honduras, de un gobernante, hijo de un gobernante, que son combinadas, pues, réplicas con originales. Además de las salas de exposiciones, el Museo de la Cultura Maya cuenta con espacios al aire libre, tienda de artesanías y auditorio, entre otros servicios. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.